Mi bebé no duerme de día. Hola, soy la doctora Abril Espinosa, pediatra y pericultora de la Universidad Central de Venezuela, promotora de lactancia materna. Mi bebé no duerme de día. Bien, tienes que revisar cuáles son las rutinas de tu bebé. Si es en la casa o si está en guardería, ¿qué pasa? Usualmente el ambiente donde se está o donde colocamos el bebé al dormir no es el adecuado. Usualmente hay mucho ruido, tienes que asegurarte que tenga la temperatura adecuada, la luz adecuada. Si es un ambiente que está muy ruidoso, muy luminoso, hay ruido excesivo, música, equipos electrónicos. Incluso si hay otros familiares dentro de casa que puedan estar haciendo algún tipo de bulla. Hay bebés que no se acostumbran a eso. Incluso hay bebés que más bien duermen en las guarderías y no duermen en la casa. Y cuando revisas el ambiente en la guardería, tratan de que tengan un ambiente adecuado, con las luces tenues, sin ruido. Cosa que favorece a que tu bebé duerma. Hay otros papás que quizás son afortunados o acostumbraron a sus bebés a dormir en ambientes de ruido. Pero es muy importante que revises cuál es la rutina de tu bebé. Incluso también si tu bebé está siendo muy estimulado, es decir, si juega mucho previo a las horas de juego, o está siendo muy estimulado con música u otras cosas, es posible que no duerma. Recuerda igual consultar con tu pediatra o dejar cualquier duda atrás de nuestro muro de Somos Mamás. Gracias.